Entonces dije no, ¿no? Gasto muchísimo y son productos químicos y lo que yo quiero y lo que siempre he necesitado son productos que no tengan esa parte química que te va a dañar la piel a fin de cuentas, ¿no? De momento dice que te ayuda, pero no es cierto. A última hora te perjudica más, ¿no? Entonces yo siempre quise utilizar productos naturales y aquí los tengo. Envío cuatro. ¿Sabes yo lo que hacía por teléfono? Buenísima. Ya te hiciste experta en telemarketing. Sí, claro. De eso soy experta, ¿eh? Pero ya a la hora de uno a uno que me vieran para mí era, no lo podía hacer, pues, mucha inseguridad. Entonces, pues, ¿qué crees? Que con los productos ha cambiado completamente mi imagen porque para mí es muy importante el que tengas una buena presentación, que en tu cara se vea, que también tienes esa parte de salud y bienestar, ¿no? Muy buenos días, familia. Estamos aquí en tu espacio de bioencuentro. Ya no somos TV. Ahora estamos en formato podcast, jóvenes. Y el día de hoy tenemos un programa súper interesante que la invitación es que no te lo pierdas, que quedes súper al pendiente de todo lo que vamos a estar comentando el día de hoy, jóvenes, porque ¿qué creen? Vamos a estar abordando este tema de que tu cara es tu carta de presentación. ¿Se daban cuenta cómo antes nos fijábamos mucho en las tarjetas de presentación y que fueran muy bonitas y que reflejaran nuestra personalidad y reflejaran nuestra profesión y que fueran de X papel? Bueno, esas tarjetas de presentación hoy en día ya están quedando un poquito obsoletas. Ya toda la parte tecnológica las están arrastrando, ¿no? Entonces, pero algo que no quedó en el olvido y que jamás va a quedar en el olvido es tu propia presentación. Es tu cara, tu primera carta de presentación. Y con Bio4 logramos lo que es una salud y belleza integral y completamente natural. Así que si tú quieres empezar a trabajar en cómo reflejar esa abundancia, reflejar ese crecimiento y reflejar sobre todo esa salud, la invitación es que no te despegues el día de hoy porque vamos a tener este programa súper interesante. Y como ustedes ya lo saben, jóvenes, el día de hoy tenemos lo que es una dinámica y a relación de tu cara es tu carta de presentación. Un producto que a mí me encanta, me fascina y yo creo que yo no podría dejarlo de utilizar en ningún momento. Es nuestra deliciosa y magnífica Forbel. Así es, esta cremita chiquitita que es facial, pero la puedes utilizar en diferentes partes de cuerpo si tienes algunos objetivos en específico. Pero esta maravillosa crema que es una mezcla de rosa mosqueta, baba de caracol, ganoderma lucidum, de verdad no tiene comparativa en el mercado. Y el día de hoy vas a poder estar participando por una Forbel porque la invitadaza de lujo que tenemos el día de hoy en algún momento nos va a hacer una pregunta a relación del tema. Y si tú estuviste muy atenta o muy atento y eres la primera o el primero en contestarlo correctamente a través de Facebook, vas a ser el ganador o ganadora de Forbel. Así que no te despegues de la pantalla, pon mucha atención de todo lo que vamos a ver el día de hoy y es un honor y un placer para mí el poderles presentar a esta gran líder Bio4 que nos acompaña el día de hoy, que tiene un historial padrísimo. Fíjense, ella siempre está o siempre ha estado muy involucrada con todo lo que es la parte de alimentos, alimentos y bebidas especializada en sommelier, jóvenes. Entonces, y esto mismo fue parte de lo que la cautivó en Bio. Bio está basado en alimentos funcionales, en alimentos de alto nivel, superalimentos. Entonces, el encontrarse con este mundo hizo clic inmediatamente, pero lo que más hizo clic con ella es que es una gran, gran mujer empresaria. Yo la conocí en Mujeres Empresarias y ya es líder Bio4 de nuestra compañía. Así que, jóvenes, el día de hoy y por primera vez en mi encuentro, les presento a nuestra queridísima Susana Álvarez. Buenos días, Susi, ¿cómo estás? Hola, Esme, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, muchas gracias por acompañarnos aquí por primera vez. No, al contrario, para mí es un placer el estar contigo y el poder platicar un poquito de lo que Bio4 ha hecho en mí, por supuesto. De verdad, es que yo les platico tanto a veces en algunos grupos o en lugares que platico de Bio4 y créeme, tú eres de mis gallos de Guadalajara, de referencia que digo, es que la Susi Álvarez de Guadalajara está haciendo toda una revolución. La verdad es que sí, mi queridísima Susi. Y para que te vayan conociendo. Sí, claro. ¿Cómo llega Susi a Bio4? ¿En qué momento hubo ese match? ¿Cómo fue tu primer encuentro con Bio? Fíjate que yo fui, como tú lo dices, a una reunión de empresarias con Delán y, bueno, ahí te conocí a ti, a Lucy, y me llamó muchísimo la atención los productos que ustedes estaban hablando porque hablan de salud, hablan de bienestar. Mira, Esme, yo toda la vida me he cuidado, es la realidad. Yo siempre cuido el estar bien internamente. Al tú estar internamente bien, pues todo lo vas a reflejar, ¿no? En tu cara, en tu cuerpo. Entonces, siempre me ha gustado esa forma de poderme yo cuidar, tanto el cuerpo como la cara, porque la cara es tu carta de presentación, ¿no? Y en la cara, pues ves reflejado todo lo que tú eres y todo lo que internamente tú te sientes, ¿no? Si tú te sientes deprimida, si tú te sientes triste, si tienes algún problema digestivo, algún problema emocional, en automático se te ve en el rostro. Y no hay necesidad que le digas a nadie, me siento mal, o sea, se te ve en tu cara, ¿no? Cuando la cara ya no tiene vida, cuando está opaca, ¿no? Te das cuenta, hasta las ojeras se te pronuncian, tu mirada, tus ojos. Entonces, la cara es la mejor presentación, definitivo. Fíjate, Lucy, que esto que mencionas es bien interesante porque así es. Yo te conocí después, creo que la primera, el primer evento al que asististe en Bio4 fue Resetea tu Cuerpo, ¿no? Resetea tu Cuerpo en 30 días. Ah, me encantó. Pero tú me decías que querías trabajar con una parte de facial, una parte más como de un paño facial. Así es. Y dije, vamos trabajando con minicabina, vamos teniendo minicabina en casa. No recuerdo, esa vez adquiriste los productos por separado o adquiriste todo el kit de minicabina. No, mira, primero, antes que lo acabina, a mí lo que me interesaba primero, pues, no sé si te comenté que era, yo tenía un problema hormonal muy fuerte y un problema de alergias, que desde chica yo había padecido toda la vida de alergias. Y si amo Bio4 es porque me ha ayudado muchísimo a la parte hormonal y sobre todo a la parte de alergias. Yo estoy fascinada porque ya no tengo alergias, Esme. De verdad, yo me fui a Ensenada porque yo quería trabajar en viñedos. Y qué pasó, que no lo pude hacer porque las alergias no me dejaron, porque desgraciadamente en Ensenada hay frío, está muy desértico y todo eso a mí me afectó de una manera como no te imaginas y me tuve que regresar. Yo no sabía de Bio4 hasta que las conocí a ustedes, perdón, conocí a Lucy, que me hizo el gran favor de platicarme un poquito porque yo le expresé que mis alergias eran tremendas. Y bueno, por eso yo llegué a Bio4, pero después, ¿qué crees? Que supe lo de la cara, supe todo lo de la minicabina y bueno, ya después adquirí el paquete de minicabina y créeme que ya no me he despegado ni un minuto de la minicabina por todo lo que ha hecho en mi cara. Como yo te comenté una vez y tú lo viste, o sea, no hay necesidad de decirte las manchas que yo traía. Ajá, y esto es bien importante, mi querísima Lucy, porque tú hiciste las cosas de una forma muy correcta. ¿A qué voy? Primero trabajaste en la parte metabólica, trabajaste por dentro y yo me acuerdo que te tocó, creo que te tocó cuando todavía no estaba ganoconcurencia todo unido, ¿verdad? No. Te tocó cuando estaban todos los productos por separado. Todos los productos por separado. Que todavía los tenemos porque nos ayuda para las dosis un poquito más altas y así, pero sí es cierto, yo me acuerdo que tú empezaste a trabajar muy arduamente con toda la ganocongruencia. Con todo. Con ganoe, con toda la ganocongruencia empezaste a trabajar muy arduamente y ahí empezábamos a ver grandes cambios en ti, en la parte de las alergias y todo. Que yo no te la creo que hayas vio todavía con Alex, la vieran aquí, jóvenes, de verdad, no para, Susy Álvarez, no para. Pero, y entonces, después de trabajar la parte interna, como nos dicen nuestros expertos en neurocosmética, bueno, la piel es el principal chismoso, ¿no? Ah, claro. Algo no está pasando bien internamente y la piel lo refleja, pero si tú ya empezaste a trabajar la parte interna, al añadirle, yo le digo ritual, pero bueno, la minicabina en casa, la verdad es que sí, es todo un ritual, pero al añadirle también este hábito de minicabina en casa, creo que los resultados son altamente efectivos. Tú como has vivido en la parte facial, los resultados con minicabina en casa. Uf, como no tienes una idea, creo que se me ve, mis manchas ya se me han quitado, realmente tú me viste que yo tenía unas manchas muy oscuras, de hecho también empecé a tomar todo lo de ganocongruencia, porque yo creía que mi problema estaba en el hígado, porque si bien sabes, aparte de lo físico, tú tienes que tratar también la parte intestinal, la parte digestiva, la parte emocional, ¿no? Pero si lo haces en conjunto de unos buenos productos que te van a ayudar a tener una mayor oxigenación en la piel, ¿no? A quitar todas esas manchitas que quizá porque estás con alguna enfermedad hepática, a lo mejor del hígado, a lo mejor un problema hormonal, ¿no? Pero si no es eso, entonces hay que ver de dónde vienen las manchitas, ¿no? Y no hay como un buen tratamiento. Así es que yo estoy maravillada porque yo utilizo toda la gama de minicabina, ¿sí? ¿Habías probado antes alguno, digo, sin decir marcas, nada por el estilo, pero es que uno antes de conocer Bio y pues busca y es muy normal, o sea, siempre vamos a ver qué opciones tenemos. Sí, 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 sí. Pero ¿con qué te habías encontrado antes de Bio 4? Susi, para esta situación que tenías de querer corregir algunas manchitas faciales, ¿con qué te habías topado normalmente o cuáles eran los resultados que habías tenido hasta el momento? Mira, yo normalmente iba con dermatólogo, ¿sí? Porque desgraciadamente desde que vino la menopausia yo me empecé a manchar, por eso yo creía que tenía un problema hormonal, que pues a lo mejor también afectó. A fin de cuentas cambia todo tu organismo cuando tú tienes ya con la premenopausia o menopausia, ¿no? Entonces yo fui con dermatólogos y sí me daban tratamientos, pero ¿qué crees? Me manché más. ¿Cómo crees? ¿Por qué? Porque tiene químicos. ¿Qué? Tiene químicos, de momento te ayudan, dices que te protegen la piel, pero no, porque en cuanto te da el rayo de luz, se te ponen las manchas, ¿no? Salen las manchas a relucir, me empezó a dar como acné, me empezaron a salir granitos, de momento me dejaron la piel angelical, pero en cuanto te da los rayos del sol, te vuelve a salir esas manchas. Entonces dije no, gasto muchísimo y son productos químicos y lo que yo quiero y lo que siempre he necesitado son productos que no tengan esa parte química que te va a dañar la piel a fin de cuentas, ¿no? De momento dices que te ayuda, pero no es cierto, a última hora te perjudica más, ¿no? Entonces yo siempre quise utilizar productos naturales y aquí los tengo, me envío cuatro. ¡Órale! Yo no sabía que habías tenido toda esa experiencia. Sí, claro, claro que sí. ¿Cómo cuántos años tú le retribuyes que fue todo este proceso entre que empezaste a ver de que, no sé, me tengo que empezar a tratar y cómo sobrellevaste la situación, no sé, empezaste a usar mucho maquillaje o cuáles eran las alternativas? Sí, primeramente usé mucho maquillaje para evitar que se me vieran en las manchas, ¿por qué? Porque pues yo soy toda una empresaria, soy toda una líder y me gusta mucho el que la gente me vea bien, me vea feliz, sobre todo me vea saludable, ¿no? Entonces esa parte para mí me traía muchísimos problemas porque digo es que me siento bien, estoy feliz, me gusta lo que hago, pero mi cara no está reflejado. No, y ¿sabes por qué? Porque me empezaba, me empezaba a dar inseguridad y ansiedad, no, no quiero que me vean, no, por favor, no quiero salir, pero por la cara, ¿no? Claro, y es que cuando tú conoces a alguien, ¿qué es lo primero que ves? La cara. El rostro. El rostro, ¿no? Y entonces tú sí tú que mencionas, o sea, ¿hasta qué punto es que nos privamos de hacer cosas como el hablar al público o un contacto uno a uno? Así es. Por algunas inseguridades que tenemos de fondo, ¿no? Hay inseguridades. Que te limitan. Y que ningún maquillaje las puede tapar. Claro que no. Por más que tú pongas capas y capas y capas de maquillaje, que bueno, el uso excesivo de maquillaje también llega a ser contraproducente en algún punto, ¿no? Digo, claro que si tenemos alguna imperfección o algo, pues, eh, dices, un arreglito, ¿no? No vaya a ser, digo, a los que sí saben maquillarse así, bien padre, ¿no? Pero, ¿a qué voy? El maquillaje llega a ser un tanto pesado y no es el mejor tratamiento para tu piel. Y una piel bien tratada es preciosa, es hermosa, se ve hidratada, se ve uniforme, se ve tersa. Y cuando tú tienes este sobrecargo de maquillaje puede ser un poco, pues, complicado el tenerlo. Sí, aparte te reseca, hay una obstrucción folicular, pues, por todo el maquillaje que utilizas en tu piel. Y como tú dices, te sientes pesada, ¿no? No te sientes natural. Exacto. Y yo no concibo una mujer empresaria que tenga que ocultar su cara todo el tiempo para la convivencia diaria, ¿no? Incluso cuando hay una sobrecarga de maquillaje veo que todo el tiempo se tiene que estar retocando y para que todo quede perfecto. Ay, ya se me ve la manchita y corre al baño. Exacto. De cómo lo pude ir arreglando. Sí, claro. Por eso siempre estaba atrás de cámaras. Ok. Sí, porque a mí me daba mucha inseguridad esa parte, ¿no? Le digo, es que es mi cara, es mi carta de presentación. ¿Cómo voy a estar así, no? Y lo peor es que sí estaba haciendo las cosas para mejorar, pero desgraciadamente todo lo que yo utilizaba, pues, tenía químicos. Que de momento quedaba bien, pero pues ya después se venía todo lo malo, pues, por los químicos que utilizas, ¿no? Y te daba como una seguridad momentánea. Momentánea. Pero luego no sabías en qué momento podías tener una recarga. Pues no, inseguridad, porque decía, ching, ya se me quitó el maquillaje, ching, córrele, voy, ¿por qué? Para que no me vean así, ¿no? Claro. Y yo no sé tú, mi queridísima Susi, pero yo a las grandes mujeres empresarias tienen una luz tan grande que irradian de tanta seguridad que, digo, merecen tener la seguridad física, emocional, psicológica. Claro que sí. Porque para los grandes movimientos que ellas generan, imagínate, estar en contacto con proveedores y luego con clientes y luego con toda, con todos los procesos, al ser networker profesional, yo no concibo una networker, una líder networker que no haga contacto uno a uno. Exacto. Que no dé conferencias. Imposible. ¿Sabes yo lo que hacía por teléfono? Buenísima. Ya te diste experta en telemarketing. Sí, claro. De eso soy experta, ¿eh? Pero ya a la hora de uno a uno que me vieran para mí era, no lo podía hacer, pues, mucha inseguridad. Entonces, pues, ¿qué crees? Que con los productos ha cambiado completamente mi imagen porque para mí es muy importante el que tengas una buena presentación, que en tu cara, que en tu cara se vea, que también tienes esa parte de salud y bienestar, ¿no? Claro. Estamos hablando de la parte emotiva, que es muy importante. Estamos hablando de la parte digestiva y estamos hablando de la parte de belleza. Total. Y cuando esas tres partes están equilibradas, ahí está tu luz y ahí está tu belleza y ahí está ese empoderamiento que tú tienes, ¿no? Y esa seguridad en ti misma. Y es lo que necesitamos, pues, estar bien. Claro. Todas, todas las mujeres. Porque si hablamos de un negocio de salud, vemos que nos tiene que notar dos cosas. Uno, el negocio y la salud. Así es. Efectivamente, tiene que ir de la mano. Y entonces, mi Susi, porque ahorita decía, bueno, minicabina en casa, que yo lo considero como ritual. ¿Tú qué haces? La verdad, la verdad, la verdad. O sea, ¿cuál es tu ritual de minicabina en casa? ¿Cómo la llevas a cabo y en qué horarios? Tú cuéntanos cómo la haces. ¿Tú qué haces? Híjole, pues, para mí es todo un ritual. Es que es un ritual porque es un tiempo para ti. Exacto. Te estás dando el tiempo para relajarte, ¿no? Para cuidar tu piel, porque sabemos perfectamente que la piel, pues, es uno de los órganos más importantes y te recubre todo el cuerpo. Entonces, ¿por qué no procurarlo? ¿Por qué no ayudarlo? ¿No? Y esa parte de oxigenación tiene mucho que ver. Pero mira, te voy a decir qué es lo que hago. El ritual yo lo hago en la mañana y en las noches, ¿sí? En las noches, por ejemplo, yo lo que hago, pues, yo utilizo todos los productos. ¿Sabes qué es lo que utilizo primero? Pues, el desmaquillante, ¿no? ¿Por qué? Pues, para quitar todas esas impurezas, para quitar toda esa parte de cosméticos que traes en la cara, del desmaquillante. Entonces, me desmaquillo completamente primero con ese desmaquillante, ¿sí? El shi desmaquillante está riquísimo. Después, ¿sabes qué uso? Y hace crecer las pestañas. ¡Ah, sí! Se me olvidó decirte que te ayuda mucho las pestañas, pero ¿a qué crees también? No sé si tú has visto que, por ejemplo, yo más joven, yo utilizaba el aceite Menem. ¡Ah, ajá! ¿Y qué crees que me pasaba con el aceite Menem? Que después el dermatólogo me tuvo que quitar. ¿Qué? Bolitas de grasa que te aparecen en esta parte de aquí. Horribles y que después te duele espantoso porque te las tienen que quemar. ¡Órale! Y ahora puso un chicharrón ahí. Pero se ven horribles, ¿no? Se ven horribles porque son bolsitas de grasa. A mí me pasó y me las tuvieron que quitar. Entonces, este desmaquillante está perfecto porque no tiene aceites. Entonces, nunca te va a provocar eso. Y aparte, pues, te ayuda la piel y te la oxigena, ¿no? Entonces, de primera instancia, me desmaquillo con sí desmaquillante. Después lo que uso es el ganosup. ¡Ajá! ¡Ay, ese jabón es una maravilla, eh! ¿Sabes qué? Que hasta me lo dejo tres minutos. Sí, para que se absorba bien, ¿verdad? Padrísimo, porque primero, pues, sabemos que tiene glicerina, ¿no? ¿Y la glicerina qué te va a hacer? Pues, te nutre, te hidrata, te humecta. Entonces, es increíble porque yo me lo pongo de forma ascendente. En círculos, en todo el rostro. Y no sabes qué maravilla. O sea, porque, ¿sabes qué tan bien me encanta? El aroma. Sí, deja como a frescura. El aroma manzanilla, ¿no? Esa plantita que se ha utilizado por millones de años y que da frescura, da esa forma de relajarte. Y sobre todo el aroma, el aroma que tiene tan delicioso. Y la cantidad de espuma que hace, ¿no? Yo me quedo fascinada porque con dar vueltita. Ay, sí, yo estoy duro y dale. Y toda la cara me queda blanca, 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 blanca. Y entonces, al quitar el ganosop de la cara, no sé, tómense una foto. Yo hago a veces este ejercicio. Ajá. Me tomo una foto antes y después y el antes, mi cara es como más pálida, como que no llega tanto a la sangre. Así es. Y una vez que termino de usar el ganosop, siento la cara como piquetitos, pero no piquetes de dolor. No. Piquetes como que se me va haciendo así. Así es. Y entonces, tómase una foto después y van a ver que su tono no es tan pálido. O sea, empieza una microcirculación y empiezas a sentir que la sangre llega a tu cara. O sea, cualquier órgano que no le llegue la sangre está muerto, no hay irrigación sanguínea. Entonces, quieres recuperar un órgano, haz que tenga flujo sanguíneo. Y para mí el ganosop es máximo oponente del flujo sanguíneo. No, tan solo a mí con el ganosop no sabes qué maravilla. Y aparte, pues tiene el reino vegetal, que en este caso es el ganoderma, ¿no? Que sabemos que es un regenerador celular. Exacto. Tan solo con el puro jabón, ya ves la diferencia en tu rostro. Estamos hablando nada más de una limpieza, ¿no? Sí. Pero, ¿qué crees? Que aparte de ese, uso el shi, el tónico. ¡Qué maravilla! Sí, porque haz de cuenta que yo me pongo spray, agarro un algodoncito y qué delicia también, ¿no? Y eso contribuye también a una limpieza más profunda, porque yo lo veo, ¿eh? Lo que quedó o lo que, poquito que quedó de impurezas, con el shi tónico te lo llevas. Totalmente. Te lo llevas, ¿no? Y, por ejemplo, para las que tienen esposos, novios, maridos y que no se quieren desmaquillar, pero claro que agarras impurezas en el día a día. Claro. Técnica. Con un pad, échale el shi tónico y dile, esto no es desmaquillante, ándale. Y les limpias la cara. No, aparte, no sé, se siente riquísimo, ¿no? La verdad es que sí. Aparte, déjame decirte que yo para mi ritual pongo música tranquila, relajante, es que es tiempo para ti. Claro, totalmente. Y a la hora que te estás quitando todas esas impurezas, como que también te estás quitando esos miedos que traemos en cuanto a lo emocional, ¿no? Todo eso que traemos que no nos deja y que nos limita, pues también te lo sacas todas las impurezas que tienen, ¿no? Tanto en la parte interna como externa. A sacar el cochambre. Sí, claro, a sacar el cochambre. Entonces, eso es lo que yo utilizo para una limpieza. Ok. Pero también utilizo el exfoliante, ¿no? El exfoliante obviamente no lo utilizo diario. Sabemos perfectamente que es nada más una vez a la semana cuando no tenemos nosotros un problema fuerte, ¿no? Claro. Ya cuando tienes un acné o alguna situación más delicada o una alergia de tu propio rostro, pues entonces ya yo creo que dos, tres veces a la semana, ¿no? Pero yo que no tengo ahorita acné ni granitos ni irritación ni nada, yo lo utilizo una vez. Perfecto. Pero a mí el exfoliante, ¡guau! Cuando lo utilizo, que es una vez a la semana, obviamente me doy, primero yo me pongo poquita agua o uso el chitónico, el spray y entonces me voy poniendo el exfoliante. O sea, se quedan todas las impurizas, todas las células muertas. Es impresionante cómo lo sientes, cómo hasta se te caen, se te caen, ¿no? Y este exfoliante me encanta. ¿Por qué? Porque sabes que este exfoliante no es mecánico, no tiene grumos porque la mayoría de los exfoliantes se puede llamar que son como… Sí, granulosos. Granulosos. Ajá. Entonces a la hora, porque yo utilizaba esos exfoliantes granulosos, entonces a la hora que tú te masajeas un poquito con lo granuloso, te irritas. A mí me quedaba la piel muy irritada y muy inflamada. Inflamada, ajá. Y con este exfoliante es una maravilla porque no hay necesidad de hacer tanta presión, para nada. O sea, nada más es un pequeño masaje en todo el rostro y te quita todas las impurezas. A mí este exfoliante es una maravilla porque haz de cuenta que te quita toda la piel muerta, ¿no? Porque sabemos que la vida celular de la piel, pues es que empiezan las células, crecen células, nacen células, pero a la vez se mueren, ¿no? Exacto. Y muchas veces tenemos esa obstrucción folicular, pues por la contaminación, ¿no? Porque cuando hablamos de contaminación, dices, ay, me daño los pulmones. No nada más son los pulmones, ¿no? Claro. Todo lo recibe la piel. Entonces estamos hablando de la contaminación, de la alimentación, de muchos aspectos. ¿Y qué te parece del estrés oxidativo? Exacto, mi queridísima Susi. Y yo siento, tengo la idea, digo, mi experta en neurocosmética me desmentirá, pero creo que el estar en una constante exfoliación, como se debe de ser, es parte de la clave de un antienvejecimiento, ¿no? Porque si las células de mi piel, no quito las células muertas, que ya tienen esta información de envejecimiento, de opacidad, de no estar tersos, de no estar hidratado, y yo sigo y creo capa, y capa arriba de capa, arriba de capa, arriba de capa, de piel muerta, imagínate lo que te estoy demostrando, o lo que estoy mostrando al mundo, pues es un montón de células muertas. Y no hay movimiento, ¿no? Y no hay movimiento, y no hay regeneración. Y no hay absorción. Que nos desmienta a nuestra queridísima Ale González, pero yo digo que es clave el de tener una exfoliación constante como parte de tu proceso de antienvejecimiento. Así es. Y parte de otra de las claves, como tú dices, la limpieza no debe faltar, porque lo que no está limpio no puede estar sano. Como quita las impurezas. Claro. Incluso, por ejemplo, está psicológicamente comprobado que si tú llegas a un espacio y está ordenado, tu mente está más ordenada. Claro. Si tenemos esa preocupación por los espacios externos, ahora imagínate lo que te debería de concernir, que tu espacio interno tenga orden, tenga limpieza, que tu misma cara tenga orden y tenga limpieza. Entonces, limpieza número uno, exfoliación una vez por semana, y después, ¿cómo nutres tu piel? ¿Tú cómo nutres tu piel? Ay, pues con 4B, por supuesto. A mí me encanta, me encanta. La verdad, para mí es como un sellador, después ya que te quitaste todas las células muertas, que no te dejaban absorber todos los nutrientes, que no había una buena oxigenación, una buena circulación. El 4B para mí, híjole, es delicioso, porque aparte tiene esa parte relajante, tiene esas plantas medicinales tan importantes que hay, tiene la parte del ganoderma, entonces es impactante cómo sientes la piel de hidratada, de humectada, ¿no? Es una cosa de suave. Ah, aparte, ¿sabes qué? Se me olvidó decirte algo del exfoliante, que no nada más lo utilizo en el rostro. Ah. O sea, debemos entender que, chicos, chicas, te vio 4. El exfoliante no nada más es en la cara, chicos, también puede ser en otras partes de tu cuerpo, ¿no? Como son en los codos, en las rodillas, en los pies, ¿no? Normalmente en los pies hay mucha fricción, entonces hay muchas células que quedan ahí atoradas. Entonces, el exfoliante también se puede utilizar en otras partes de tu cuerpo, ¿no? Nada más en el rostro, ¿no? Totalmente, porque al final piel, pues eso sí, todo lo que tenga piel. Todo lo que tenemos es piel. Y luego pensamos, o nada más le damos importancia al rostro, que entiendo que el rostro tiene mucho peso. Ah, claro que sí. Con lo que decíamos en la parte emocional, en tu parte de imagen, tiene un peso muy alto. Pero cuida tu piel como si fuera tu rostro en todos lados, ¿no? Al final es la misma piel. Y la piel estamos hablando de todo, no nada más del rostro. De todo el cuerpo, exacto. Las manos, los pies, las rodillas, la tonicidad de las piernas. Sí, el poder tener una buena irrigación. Yo les decía al principio del programa que Forbel es una crema facial, pero también lo puedes utilizar en diferentes puntos. Tiene un proceso, ahorita que hablas de esta crema, mi querísima Susi, tiene elementos que te ayudan a una regeneración celular. Por lo mismo de la oxigenación que estábamos hablando, oxigenas. De hecho, hay una prueba, que si quieren ustedes háganla, que en una mano, exfolien las manos. Y ya con exfoliante y vean cómo sale todo el cuero para hacer unas, unas toteritas de cueritos, no sale. Y ya que las tengas bien exfoliadas, en una mano ponte Forbel y en la otra no. Y después compáralas. Vas a ver que la mano en la que pusiste Forbel, las, ¿cómo se llaman? Las venitas se empiezan a saltar. El tono se estabiliza. La hidratación se estabiliza porque pones una crema, pero el tono se estabiliza. Y las venitas empiezan como que a inflar. Entonces, de esta forma entra la sangre correcta que debe de hacer. Y si eso logra ser para las manos. ¿Qué puede hacer para lo demás? ¿Qué puede hacer para lo demás? ¿Qué puede hacer para el rostro? Y, jóvenes, Forbel, de verdad, póngansela. Porque como piel de bebé, te dejan la piel como piel de bebé con una suavidad. Es que, de verdad, yo no lo puedo comparar con la... Te humeta. Sí. Te hidrata. Es una maravilla, ¿no? Y la puedes llevar a todos lados, Susi, porque la Forbel tiene un empaque que es antiderrames. No sé si tú sabías eso, creo que si te lo había platicado. No, había platicado. Pero, Forbel tiene un empaque antiderrames. ¿Qué quiere decir esto? Tiene un sellado, que es como un sellado al alto vacío, por así decirlo. Que si tú te le subes a la Forbel, es más probable que tú te caigas a que la Forbel se abra. Ah, eso está perfecto. Evita derrames en la bolsa de que ching, ya todo. ¿A poco no te ha pasado de que hay un maquillaje o eso y todo? Ya haces... Horrible. Y muy bonita la cara, pero muy fea la bolsa, ¿no? Así es. Entonces, Forbel no permite eso. Y otra cosa del empaque de Forbel, que sí la quiero mencionar para toda la familia de video, que es bien importante. Su diseño, muchos me podrán decir de que, ay, pero las grandes marcas son de botecito y la abres y entonces agarras y para la ojera. Ok, el problema con eso es la alta contaminación que el producto puede tener si todo el producto está expuesto al exterior. Eso es importante. Estamos hablando que en el medio hay células, hay virus, hay bacterias que están volando. La verdad es que todo el tiempo hay bacterias volando alrededor de nosotros. Y Forbel, si te fijas, solamente abres y sacas la cantidad que necesitas. Sí. Nunca tocas el producto. Eso es importante. No hay una contaminación del producto. Entonces, tendrás siempre un producto de la más alta calidad que mientras que el producto te dure, no vas a tener una contaminación del entorno. Y a lo mejor, por ejemplo, cuando la Forbel se te va poquito a los lados y sí se llega a oxidar cuando ya está por fuera. Pero te vas a dar cuenta que cuando sacas la Forbel que tienes adentro del empaque, no hay proceso de oxidación. Entonces, fíjense. Es importante. Desde el empaque. Desde el empaque. Desde el empaque que van teniendo la alta tecnología que tienen en Bio4. Y como complemento de Forbel o el eterno aliado de Forbel, colágeno. ¿Te has puesto colágeno facial? Ay, no, espérate. Se me olvidó esa parte del colágeno. A ver, ¿en qué momento la usas? Yo la uso antes del Forbel. Ah, ok. Sí, porque siento, no sé, que me va a nutrir y que va a hacer que... Porque tú sabes que el colágeno, pues es proteína, ¿no? Claro. El proteína que es esencial para el cuerpo, ¿no? Y que después de los 25, no, los agregamos igual. Es lo que te iba a comentar. Nosotros desde chicos producimos el colágeno. Exacto. Pero llega el momento que después de los 25, pierdes 1.5% al año. ¡Sí! Entonces, el colágeno es muy importante. Para mí es como el pegamento, ¿no? Para los ligamientos, para todo, para los huesos, para todo. Entonces, es tan importante el colágeno. Obviamente yo me lo tomo, ¿eh? También, ajá. Porque aquí tenemos colágeno hidrolizado, ajá. Que está padrísimo y lo recomiendo ampliamente porque es en gel. Ajá, está muy rico. Ya no tienes que tomártelo en agua y chino, tengo agua, qué flojera. Andamos tan activas que a veces ni siquiera podemos hacer eso. Exacto. Entonces, yo siempre el colágeno lo pongo en mi bolsita y en el momento que puedo, me lo abro y me lo tomo. Y es gel, no necesita agua, ¿no? Exacto. Entonces, yo me lo tomo y aparte yo me lo pongo, yo me lo pongo diario. El colágeno me lo pongo diariamente después de una buena limpieza, después de utilizar el ganosub, después de utilizar el shi tónico. Entonces, ahora viene el colágeno, ¿no? Ok. Para que la gravedad no haga de sus estragos, ¿verdad? Exacto. Porque si nosotros, a lo mejor no es la gravedad, a lo mejor es nuestra falta de colágeno diaria y le echamos la culpa a la gravedad, que de repente ya el cachito lo tenemos por aquí, la oreja la tenemos por acá, la pieza nos empieza a colgar. Bueno, pero qué tanto preveniste con aportes de colágeno extra, ¿no? Y te da elasticidad, te da firmeza a la piel, eso es lo que hace el colágeno y te nutre a fin de cuentas, ¿no? Bueno, me han dicho, mi queridísima Susi, que hasta sienten como un pequeño lifting, como que sienten que la cara se empieza como a tensar, a tensar sería la palabra. Yo todavía no lo siento, yo siento mi piel muy normal, pero entiendo que conforme vaya avanzando el tiempo, mi piel va a ir absorbiendo más los nutrientes. Porque bio eso tiene que nunca, si algo no necesitas de bio, lo vas a desechar y ahí terminó, entonces no, o no lo vas a asimilar, pero si lo necesitas y te lo estás tomando, tu cuerpo luego, luego, pum, lo va a empezar a absorber. Exacto. Y cuando te falta algo, el cuerpo es sabio, lo absorbe. Y lo que no, como tú dices, lo desecha, no lo necesita. Exacto. ¿Cuándo son cosas 100% naturales? Porque cuando ya metemos otras cosas que no son 100% naturales, que son sintéticas, algo por el estilo, pues bueno, ¿cómo esperas que tu cuerpo deshaga algo que ni siquiera, algo que no tiene potencial? Exacto. Y entonces tú, ¿cómo terminas entonces tu rutina? A mí Susi, perdón, me ibas a contar toda tu rutina y yo ya te interrumpí. No, 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 es que me faltó el colágeno, que es una maravilla también. El colágeno, colágeno facial. Ese también tiene una tecnología que se llama airless, su empaque. ¿Qué quiere decir eso? Esa tecnología está hecha para no desperdicio de producto, porque hace un estado de vacío y conforme tú lo vas haciendo así, va limpiando, pero es como si le pasaras, ahora sí, como en gastronomía a los miserables. Así es. Que pones para la mayonesa y todo, a ese mismo efecto lo tienes. Entonces no tienes desperdicio de producto. No, porque con poquito tienes, ¿eh? Sí, sí, sí. Con poquito tienes para todo el rostro. Para toda la parte del rostro. Así es que sí, 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 te dura muchísimo el colágeno. Y como nota, si estás en procesos de pérdida de peso fuertes, personas no sé, que están perdiendo 10, 15, 20, 30 kilos, yo no sé, la piel se tiende a colgar cuando estás en una pérdida de peso muy fuerte. Eso también. Entonces, oye, ¿puedo aplicar colágeno en otras partes del cuerpo? Claro, claro. Sí. Brazos, abdomen, cuello. Uy, importantísimo, porque luego nos lo ponemos todo bien mono en la cara y la cara bien firme y el cuello nos delata la edad, ¿no? Y fíjate que también las personas que sufren de sobrepeso, pues se les hacen pliegues, ¿no? Exacto. Y en esos pliegues incluso también pueden quedar bacterias, pueden quedar virus, se les hace la piel reseca. Exacto. ¿Por qué? Porque no está oxigenando. Entonces es muy importante también que en esa parte se pueden poner cuatro. Bien, por bien. Claro. Y también para la prevención de estrías. Incluso, miren, si tú tienes estrías y le das oportunidad a Forbel año, año y medio, dos años, me vas a decir, ay, es muchísimo. Pues claro, pero ¿cuántos años pasaste para que eso se generara? Claro, tantos años. O sea, es que exacto, entre más tengamos el tiempo y ya más le va a costar trabajo porque son, recordemos que son productos 100% naturales. Entonces, tarda tiempo, pero si tú le das ese tiempo, a lo mejor es mucho más rápido dependiendo de cómo estén. Pero yo he visto en estrías fuertes, marcadas de años, que el embarazo y el niño ya tiene 18 años, ¿no? Que va disminuyendo, ¿no? Disminuye. Disminuye y a lo mejor, no sé, es que empiezan a ser impercibibles las… Sigue estando como cicatriz porque es como un globito que se estiró y entonces están como las marquitas. Pero algo hace, Furbel, una tensión que volteas y ya casi no se ve la estría. Entonces, como prevención, si ya estás, por ejemplo, en un proceso de embarazo, ¿no? Que pues ahí, al contrario, ahí vas a agarrar volumen, ahí la piel se te va a estirar y por todos lados. Pero cuando ya… Pero cuando ya sale… Ay, ¿qué hago con eso? ¿Qué hago con todo esto que me sobró? Y entonces, para prevenir, necesitas tener una hidratación en la piel porque se va a empezar a estirar. Y si está hidratada, no te van a salir estrías. Y si le das colágeno, menos te van a salir estrías. Entonces, úntate toda la Furbel en toda la pancita. No te preocupes, no le va a pasar absolutamente nada al bebecito. A lo mejor más oxigenación, ¿no? Que qué bueno. Y prevines. Y si una vez ya sale el bebecito y ya tienes el rollo de las estrías o quieres que la piel se te vaya adheriendo a tu músculo, colágeno hidrolizado, como bien lo dice Susi, el colágeno hidrolizado y Furbel. Buenísimos y comprobadísimos para que la piel reaccione como debe de reaccionar y se nos vaya pegando más al cuerpo. Otra vez la piel, ¿no? Así es. Y es que, bueno, eso que tú dices lo logra uno de los ingredientes que es la baba de caracol, ¿no? Uy, buenísima. Esa baba de caracol precisamente es lo que hace, ¿no? Que cicatriza, que también esa parte de las estrías las vaya disminuyendo. También te ayuda muchísimo a la parte de las arruguitas. Claro. A que disminuyan. También la baba de caracol es para las manchas. Exacto. Y algo importante con esto que dices, mi Susi, dice, baba de caracol, ¿son productos que están testeados en animales? No. No. La baba de caracol se extrae, se ordeña al caracolito y ustedes pueden ir ahí, Nari, ahí están los caracolitos que están en los que ya se ordeñaron, los que todavía no. Y están teniendo una vida bien padre, ¿eh? Pues se la pasan nada más comiendo, disfrutando de la vida y teniendo caracolitos bebés. Entonces, no, no es testeado en animales. Sí contiene factores o que nos dan los animalitos, como por ejemplo, si tomas la leche de una vaca, pues sí, es un proceso en el que estás adquiriendo alimento de un animal. Ajá. Claro, pero no es lo mismo como carne. Entonces, no, los productos y toda la línea de Gano Skincare son 100% naturales, 100% mexicanos y ninguno de ellos es testeado en animales. Entonces, libre de coraldad animal. La verdad es que a mí me encanta, me encantan todas estas cosas porque, ay, no, cada vez me fascina más el poder ver todos los beneficios. Es porque a lo mejor en el día a día, Susi, que nos lo estamos poniendo diario, no le damos el valor. Pero ya cuando me voy al mercado, cuando voy a una tienda departamental y veo todo lo que hay alrededor y veo los productos de bio, el alto impacto que tienen, me quedo en una dada. La tecnología tan grande que tienen, ¿no? La tecnología y el ahorro económico. Así es. No, de veras. ¿Cuánto te salga un tratamiento tú que has estado en todo eso? Ay, no, ni me digas, ¿eh? Ni me digas, porque yo duré años tratando a un dermatólogo. Para empezar, la dermatóloga con la que yo iba eran mil pesos en cada consulta, de pura consulta, más tres mil, cuatro mil pesos en puro medicamento, en puras cremas. Exacto. Las cremas dermatológicas suelen ser muy caras. Muy caras. Por la ciencia que hay detrás, ¿no? Y que son francesas, que alemanas, ¿no? Exacto. A veces es nada más el nombre de la marca. Sí. Desgraciadamente. Desgraciadamente, sí. Y son marcas que probablemente ni siquiera son mexicanas, ¿no? Es que, ay, a mí eso sí me pega, eso sí me pega. Claro. Que sean productos que no sean aquí. Así es. Y si vamos a apoyar una economía, pues primero hay que apoyar la economía mexicana, ¿no? Claro que sí. Entonces, a mí me gusta mucho minicabina en casa porque además también tiene, ay, no hemos hablado de ganosul. No, es que todavía no he terminado mi… Termina tu rutina. Oye, Susi, perdón. Pero eso es lo que sella ya todo el proceso que yo hago en la mañana y en la noche. Claro, nada más el exfoliante, pues no, ¿verdad? El exfoliante nada más es una vez a la semana. Pero todo lo demás que te comenté, yo lo hago diario, en la mañana y en la noche. Obviamente, en la noche no me pongo el ganasón, ¿verdad? Pero en la mañana sí. Sí, protejo mi piel de los rayos ultravioleta porque, déjenme decirles, creo nada más es protegernos de los rayos ultravioleta. Exacto. También de la televisión, del celular, de toda aquella luz artificial que también nos mancha y también nos produce cierto impacto en nuestra piel. Totalmente. Dicen que ya nunca estamos sin un Black Mirror o sin una pantalla negra, ¿no? Así es. Como son los teléfonos, las cámaras y todo eso está, aunque no veamos las ondas, pero nos están impactando las ondas directamente. Entonces, ganosun. Híjole, chavos, ¿qué les cuento de este? Es que, de verdad, mi piel es bien delicada en el sentido de que no tolera los rayos porque, como siempre he usado bloqueador y desde que salió ganosun, siempre he usado ganosun, yo resiento inmediatamente cuando no lo tengo, digo, ay, 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 es que algo, algo me está. Te pica. Ajá. No sé si te ha pasado que de repente no te pones y te están dando los rayos del sol. Te pica. Exacto. A mí me ha pasado. Y es que digo, ay, es bloqueador. Porque yo no estoy tan acostumbrada a recibir los rayos directamente. O sea, yo sé que yo no he entrenado a mi piel para eso, pero entonces ganosun a mí, yo me quedo anonadada porque, no, de verdad, es la mejor protección. Y algo que a mí me gusta hacer, que también se tiene, hay uno que es ganosun men o se tiene esta parte de la mezcla de ganosun, el bloqueador, pero como tiene una textura tan padre y tan parecida al maquillaje, le pongo un poquito de mi color de maquillaje. Entonces al ganosun le pongo maquillaje y lo hago de fondo, claro, y ni huele ni deja estragos. Mira, esa no me la sabía. Entonces mientras que me voy maquillando tengo mi último paso de la minicabina. Mira, este tip no se me había ocurrido. Sí, 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 buenísimo. Ay, qué padre. Si solamente te aplicas ganosun, vas a notar que tu piel se vuelve más uniforme, pero te da una tonalidad, uno o dos tonos más claros de lo que sueles manejar. Así es. Y ya para tener el tono que siempre manejas y le añades tu maquillaje convencional, vas a, como es blanco de color. Y se lo revuelves entonces. Ah, eso está padrísimo. Porque yo lo que hacía, pues lo que ya hago es ponerme ganosun y ya después poquito maquillaje. Poquito maquillaje. Poquito, porque no me gusta verme así las plastas de maquillaje. Ya no se ve lo natural. Ah, mira, qué bien. Sí, pues yo lo revuelvo. Pues buen tip. Más práctica. Buen tip, chicas, chicos. Chicos, ¿no? No, chicas también. Y también, chicos, ¿eh? Porque de hecho Ganoso Men sale por esa iniciativa que al hombre no le gusta maquillarse, pero también tiene que cuidarse porque los rayos nos pegan a los hombres, a las mujeres. Déjame decirte que yo tengo amigos que sí se ponen un poquito de maquillaje porque desgraciadamente tienen acné, tienen alteraciones en la piel que no les gusta. Y son empresarios. Estamos hablando también de que están trato uno a uno con empresarios, con gente importante, no se relacionan mucho. Y ellos también. O nada más las mujeres tenemos que tener buena imagen también del hombre. Exacto. Somos iguales. Y ya esa idea que el hombre no se tiene que cuidar tanto y así, yo creo que ya está quedando obsoleta. Al contrario, que se cuiden. ¿Verdad? Claro que sí. Claro que sí. ¿Y qué pasaría si, porque no te estás maquillando como tal, qué pasaría si como hombre mezclas el bloqueador solar con un poquito de maquillaje solamente para darle tono? Eso estaría muy bien. Pero muy leve. Muy leve. Es una cosa muy natural. Exacto. Para lograr un tono un poquito más uniforme, para tener esta parte del bloqueador, de la pantalla solar. Yo lo dejo como tip. Sí. Para quien quiera. Yo también lo dejo como tip. Para quien quiera, porque los hombres también tienen carta de presentación. Sí, claro. Su cara también es su carta de presentación. Así es. Entonces, muchachos, y hacer su rutina de gano skin care en casa. No, y del chitónico. También se lo pueden los hombres poner en los codos. Por ejemplo, mi hijo tenía los codos negrísimos. Y no porque no se bañara bien, sino yo creo por estar todo el tiempo, ¿no? Y resequedades, no se ponen cremas. Y yo le he puesto toda la gama, la que se puede ayudar con sus codos y sus rodillas. Y no sabes que bien, mi hijo está fascinado. Y es hombre. O sea, puede utilizarlo tanto hombre como mujer. Sin problema. Imagínate, cuando anden de mal humor los maridos, yo les tengo un tip hablando de... No, es que aquí esme tips. Cuando estén de mal humor y vaya a ver, ya que ya llegaste a casa y sabes que va a haber discusión, agarra el chitónico. Ajá. Y tal cual como en la película de Delilo de Stitch de... No, es que ¿qué hace el chitónico? Armoniza los espacios, los lugares. Entonces, si quieres que tu pareja esté más tranquilo, más relajado, rocea en el ambiente un chitónico. Ay, qué bueno que me dices. Llegando a la casa. Y ya después de eso te peleas si quieres. O sea, si traes una situación que hay que hablar, pero te aseguro que no va a ser el mismo resultado si no hubieras aplicado chitónico en el ambiente. Armoniza los espacios, nos hace estar más conscientes de la aquí y en la ahora y puede hacer la diferencia entre que una conversación se vuelva una discusión o un convenio. Entonces, no, para que vean hasta dónde llega, mini cabina en casa. Fíjate que, bueno, hay un producto también maravilloso. Tú que estás hablando de relajamiento, aromaterapia. Ahí está el chitomillo. O sea, el chitomillo es más, estás como que un poquito contracturada. Te sirve muchísimo para esa parte. Y es el aroma tomillo, pero no es un aroma que te lastime, al contrario, ¿no? Y te relaja también. Porque tiene aromaterapia. Aromaterapias. Estamos utilizando aromaterapia. Entonces, chicas. Chicas. También es muy buen producto cuando el marido llega y está cansadito. A darle un masajito con el chitomillo. Te aseguro que con eso ya no va a haber discusión. Así es. Y algo que a mí me encanta de eso es que mini cabina no solamente son los productos. Que son una, pues ya vieron, es una lista extensa de productos. Los que están en mini cabina en casa también está el exfoliante. Este, este, la douche. Ay, no. Digo, para. Mira, Esme, yo utilizo todos los productos prácticamente, ¿no? La douche es una maravilla. Yo me la aplico en todo el cuerpo. Hace una espumita tan fantástica. Una espuma en todo tu cuerpo. Te suaviza la piel por completo. Ajá. Y tiene ese aroma manzanilla que me atrae completamente, ¿no? Y te relaja tanto. ¿Qué hace la manzanilla? Aparte que es un aroma espectacular, te relaja. Totalmente. Entonces, imagínense un buen baño, ¿no? Y con aromaterapia. Porque a fin de cuentas huele la manzanilla. El aroma es riquísimo. Y te suaviza la piel. Exacto. Entonces, no, jóvenes. Es que de verdad, minicabina en casa es un kit completo. Es muy extenso. Es muy extenso. Y hasta te viene con tu kit de una cosmetiquera. Que vienen las bandas para el cabello. Que te vienen unas esponjitas. Que te viene un espejo. Por si no estás en un lugar donde hay un espejo, pues tienes ahí un espejo. Todo lo necesario. Hasta la mochila para que la cargues completa. Así es. Y todo eso, muchachos, te sale en menos de 2,500 pesos. O sea, de verdad. Esa risa, ¿eh? La verdad es que sí. A comparación de todo lo que había gastado yo. En cada cita, 5,000 pesos se me iba. Exacto. Aquí son 2,030 y te estás con toda tu minicabina en casa. Exacto. Y es que yo he visto mi susique. Una sola crema. Especializada en la punta de la nariz. No, de cuánto te cuesta. Ajá, exacto. Tienen precios bastante elevados. En el mercado tienen precios elevadísimos. Así es. Y la verdad es que minicabina en casa es algo regaladísimo. Pero si no nos crees, la invitación es la siguiente. Ajá. Que seguramente de donde nos estás escuchando, hay alguien, hay una socia, socio, líder, Bio4 que está haciendo minicabinas en casa, juntando a su grupo, haciendo minicabinas en casa. Ve, toma la minicabina en casa. Tómate tu foto del antes y después para que veas los cambios que puedes llegar a tener. Ajá. Y déjame decirte que esta herramienta que Bio4 te da, no solamente te puede dar una excelente carta de presentación, que es un equilibrio y una belleza y salud natural. Sino que además, si le ves el potencial y eres hombre o mujer de negocios, haces lodo con minicabina en casa porque se vende tremendo, tremendo. Porque justamente todos estamos bajo esa necesidad de estar buscando cada vez cosas más naturales, mexicanas, no testeas en animales. Y que te venga todo eso con menos de dos mil quinientos pesos. Así. Su forma de comercialización es súper interesante. Sí. Yo los invito que si nunca han ido a una minicabina, vayan a una minicabina en casa. Se la hagan. Si no hay en su ciudad, háganlo ustedes. Tengan esa iniciativa propia. Sí. Su kit de minicabina, ahí les va a venir un manual de uso. De cómo utilizar cada producto y cuál es el proceso. Paso por paso. Así es. Tómense su foto del antes y el después y después eso duplíquenlo. Y van a ver que ahí se vienen los cheques grandes. Al contrario, Bio4 te va a pagar porque te hagas minicabina en casa. No, y que el resultado se ve desde el primer día que lo usas. O sea, tan solo con el exfoliante. O sea, es increíble a la hora que te das tu masajito cómo van cayendo todas esas células muertas. Exacto. Cuando te ves, ya tu piel se ve llena de luz, radiante. Cambia la tonalidad de tu piel, de estar opaca y de estar gris, a cómo se da ya con el exfoliante. Y estoy hablando de un solo producto. O sea, imagínate utilizar toda la cabina. No sabes qué mejoría ves en tu piel. Yo lo he visto. Y tú me viste con las manchas, ¿no? Totalmente. Es que se ve tan horrible. Sí, yo estoy feliz, ¿no? Y para quien no sepa, estamos festejando su cumpleaños. Y la verdad es que me gustaría decir su edad, pero no lo voy a hacer. Pero jóvenes, créanme, no le van a atinar a la edad de Susi. Porque se ve muchísimo más joven de lo que es. Entonces, te ves muy bien. Ay, muchas gracias. Gran líder y mujer empresaria. Y me encanta tu carta de presentación. ¿Vale, mi querida? Pues mira, yo siempre me he cuidado. Y yo, chicos, chicas, sí, por favor, utilicen los productos. Nosotros somos producto del producto, ¿no? Y nosotros como líderes de Bio4, tenemos que utilizarlos. ¿Cómo van a hablar de una minicabina si ni siquiera saben ni qué es lo que contiene? Deja de ver qué es lo que contiene, lo que produce en tu piel. ¿Cómo lo vas a llevar a cabo, no? ¿Cómo lo vas a demostrar a los demás? Y aparte, chicos, somos una empresa mexicana. Eso. Orgullosamente mexicana. Y con todo un grupo de personas especializadas en la salud, en biofísica, en física cuántica. Así es que, chicos, por favor, utilicen todas las herramientas que tenemos hoy en día para lograr lo que nosotros queremos y ayudar a mucha gente a que lo entienda. Así es, mi queridísima Susi. No lo pude haber dicho mejor. Y Susi, ya somos por terminar el programa del día de hoy. Espero que te hayas sentido muy cómoda en este espacio. Ay, claro que me sentí súper cómoda. Y aquí platicamos de qué es lo que tú haces, porque estás teniendo mucho resultado de esta línea que a mí me encanta y me fascina. Pero antes de irnos, Susi, recuerda que la dinámica de Vio Encuentro, ahora podcast, tú nos lanzas una pregunta que sea de respuesta cerrada, la que tú quieras, de todo lo que vimos en el programa, la que tú decidas está perfecto, no es que sea de respuesta cerrada, o sea que sea, no sé, pregunta y respuesta, que no sea tan amplio. Porque las personitas, la familia Vio está bien atenta a tu pregunta, porque alguno de ellos o ellas puede ser la ganadora o ganador de Forbel, que forma parte de Minicabina. Entonces, todos estamos muy al pendiente de ti en este momento. ¿Tienes tu pregunta cerrada del día de hoy para Forbel? Digo, sí, para Forbel. ¿Cuál será buena? ¿Cuál será buena? Pues podríamos preguntarles cuántos puntos genera, por ejemplo, tener una Minicabina en casa, ¿no? Perfecto. ¿Puede ser esa? Muy bien. Para que también ustedes vean todo el potencial que tienen con la Minicabina, ¿no? La pregunta está puesta. Eso es todo. A ver, chicos. Muchachos, a ver quién es la primera persona, familia Vio, que contesta correctamente. Ojo, nuestra líder Vio 4 dijo cuántos puntos genera Minicabina en casa. No más para que lo tengan en cuenta, pero las palabras son bien importantes. Así que, jóvenes, mucha suerte y éxito a todos y cada uno de ustedes para esta Forbel, que si no la has utilizado, utilízala. Y si por algo no te ganas Forbel y dices, de verdad quiero experimentarlo, no le dejes al destino el poder probar tu producto Vio 4. Así es. Entonces, ¿quieres probar la Minicabina? Adelante, ve a tu centro de distribución más cercano o pídelo por telemarketing y empieza el día de hoy a ser tu mejor carta de presentación de aquí en adelante como gran hombre, mujer, empresaria que eres. Tu cara es tu carta de presentación. Así que, ¡a trabajarla, jóvenes! ¡Vamos, chicos, chicas! Mi Susi, te agradezco muchísimo el habernos acompañado el día de hoy, que nos diste oportunidad el día de tu cumpleaños de estar aquí. Para mí es un honor que nos hayas acompañado. Muchísimas gracias por la información. Seguimos trabajando porque tenemos nuevas cosas, nuevos niveles. El RUSI. En eso vamos a trabajar. En eso estamos trabajando más. ¡Bien, qué emoción! Se tiene que aproximar ya a este RUSI. Nos falta un RUSI nuevo en Guadalajara. Entonces, tienes todo mi apoyo. Muchas gracias. Encantadísima de formar parte de ese grupo tan bonito que tenemos para hacer que Bio4 se suene en todos lados y pues a seguirlo. Abrir en todos lados con la mejor carta. Y va a sonar en más lados cada vez. Ya dijo mi Susi Bella. Y fue un placer estar aquí, Esme. Aunque es mi cumpleaños, créeme que yo soy feliz. Soy feliz porque he visto tantos resultados, tanto en la parte digestiva, en la parte emocional y en la parte de belleza. Y es lo que Bio4 nos da. Y totalmente eso refleja a mi líder, Sasa. Muchas gracias. Y Susi, el día de hoy para mí fue un honor y un placer tenerte con nosotros. Pero no nos podemos despedir el día de hoy sin decir que si no es Bio4, no es biofísica. Nos vemos. Hasta luego. Un placer. Bye.